MISIONES ONLINE TV Bienvenidos a una nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Hace un tiempito, nomás unas semanas, se cumplió el centenario de la reforma universitaria, allá por 1918 con epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba, pero que después se extendió a todo el país e inclusive a toda la región de América. Para hablar de esta fecha y del significado que tuvo y que todavía tiene el sentido de reforma en las universidades argentinas, la hemos invitado a la Magíster Cicela Espaciuc, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, a quien le damos la bienvenida. Cicela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Cicela, se han cumplido en realidad hace unos días el centenario de la reforma universitaria. ¿Qué fue la reforma y qué cambios implicó en la vida institucional de las universidades argentinas? Bueno, para nosotros que formamos parte y que la universidad desde hace mucho tiempo, desde que fui estudiante para acá, igual que para muchos, es parte de nuestra vida y de nuestro proyecto de vida, el centenario de la reforma, además de ser un hito histórico, marcó la construcción de un proceso para pensar el derecho a la educación pública universitaria en este país. Y también marcó el modo de pensar la defensa de la democracia y del modo de gobernar y de participar hacia el interior de la universidad y de las universidades públicas con su entorno y con el compromiso social. Digo, la reforma se produce en un contexto bastante particular, ¿no? Esto que vos hablabas de la democracia no es azaroso ni es casual, sino que tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en el plano político nacional, con la asunción de Hipólito Yrigoyen en el 16. Digamos, ¿ese contexto es un poco el que genera, el que permite la reforma universitaria? Sí, el contexto, en mi concepción del mundo, es constitutivo y es constituyente de los procesos sociales. No solo para que los podamos comprender y analizar, sino justamente para que podamos entender cómo en el feedback que se produce entre contextos, actores, intereses, disputas políticas, ¿no? Y en ese contexto, el papel preponderante que tuvieron los jóvenes, los estudiantes universitarios como actores claves de ese proceso, ¿no? Hoy, además de los estudiantes, hay una serie de actores, inclusive otros actores que fueron emergiendo a lo largo de este proceso, como los sindicatos, los gremios y demás, que en ese momento no estaban, pero que después fueron marcando también interrelaciones, articulaciones, para sumar y pensar esta construcción del derecho a la educación pública y el papel de los trabajadores y del compromiso social de las universidades, vuelvo a insistir. ¿Por qué los jóvenes de ese momento plantearon esto? ¿Cómo era la universidad como institución para pensar, en aquella época inclusive, no solo el término reforma, sino inclusive como una revolución universitaria, como algo mucho más drástico se pensaba? Así es, yo creo que los jóvenes han marcado en la historia esa capacidad de animarse a romper, a decir, a contraargumentar, y desde ese lugar, bueno, fueron actores claves, ¿no? Y insisto, lo siguen siendo, lo siguen siendo. De hecho, y salvando las cuestiones también, vemos el papel preponderante que están teniendo hoy los jóvenes, los y las jóvenes y las identidades diversas en lo que es el movimiento feminista, ¿no? Claro. ¿Qué cambios concretos se produjeron con la reforma? ¿Y hasta dónde esos cambios en realidad no son situaciones o cambios que se dan permanentemente o que se siguen discutiendo y debatiendo en los ámbitos universitarios? Bueno, el co-gobierno universitario fue clave, digamos, ¿no? Pensar que dentro de la democracia y la toma de decisiones no había un único actor ni alguien más importante que otro, sino que todos éramos necesarios en los espacios de co-gobierno para pensar, analizar y decidir. Eso marca un hito. Nadie lo discute hoy, ¿eh? Nadie lo pone en discusión hoy, pero se sigue manifestando la defensa de eso como un atributo particular de la universidad pública que no lo tienen otras instituciones para tomar decisiones, ¿no? Y sigue, como en todo espacio participativo y de diálogo, sigue siendo importante el esfuerzo y el ejercicio que tenemos que hacer desde los distintos claustros para entendernos, para dialogar, para no anteponer intereses sectoriales o particulares a los intereses institucionales, ¿no? Que es parte de la lucha y la disputa en esos espacios de co-gobierno. Y además, pensando un poco en lo que era la universidad argentina en aquella época, con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la de Córdoba, la del litoral y poco más, digamos, inclusive la de Mendoza, la de Cuyo, es posterior, en la década de 30. Y las nuestras mucho más jovencitas. Por eso, digamos, pensando en lo que es hoy el sistema universitario argentino mucho más amplio, ¿por qué el sistema universitario argentino es tan particular a nivel regional y, bueno, protagonizó la reforma como protagonizó muchos otros hitos a lo largo de la historia? Sí, y de hecho la reforma universitaria en nuestro país, digamos, fue tomada como ejemplo en el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Y se empezaron a problematizar, así que, bueno, en eso nuestro país marca ser un país pionero en pensar estos temas y en trabajarlos. No obstante, nuestro país es de excelencia y marca también por esta historia y por el fortalecimiento que ha tenido con avances y con retrocesos en cada una de las fases y contextos de gobierno, la educación pública universitaria. Y hoy amerita todo un análisis otra vez, el papel que tiene la educación pública en general y la educación universitaria en particular en el perfil de desarrollo y en la propuesta de país que se está llevando adelante, ¿no? Pero bueno, es cierto que nuestro país fue creciendo y se ha federalizado y mucho más en los últimos 15 años con el crecimiento del sistema universitario y la decisión política que ha tenido el gobierno anterior, sobre todo, de expandir la creación de universidades públicas y de poner en discusión la accesibilidad y el derecho a la inclusión. Te toca, bueno, estás a cargo de una facultad como la de Humanidades, tienes un rol de gestión muy importante. ¿Podemos plantear que la reforma fue algo que terminó en aquel 1918 o que a vos te toca estar reformando permanentemente la universidad? No, no, yo creo que como todo hito histórico no termina, marca un momento particular y después se va fundando y refundando en distintos momentos de la historia esos desafíos en nuevos contextos y con nuevas manifestaciones y demandas, ¿no? Después de la reforma universitaria, el co-gobierno y lo que la reforma instauró, también vino la gratuidad de la enseñanza universitaria con el decreto de Perón, muchos años después, que no es de la reforma y eso también cabe aclararlo, la gratuidad propiamente dicha del sistema universitario argentino, no viene, no es delito de la reforma, sino que viene con un decreto de Perón en otro momento y lo seguimos discutiendo todavía. Y si uno sigue mirando como, bueno, la cuestión de la inclusión, la accesibilidad, la no discriminación, es mucho más reciente todavía en términos de pensar. Y si pensamos en términos de lo participativo y lo democrático del co-gobierno, hoy, y desde el lugar del feminismo, y no tiene que ver con ser sectaria ni excluyente, pero digo, ¿qué estamos discutiendo hoy? Igual que en otras instituciones, ¿cómo democratizamos el acceso de las mujeres a los cargos de poder, de decisión? Porque a idénticas condiciones, inclusive más calificación en muchos casos, seguimos ocupando puestos inferiores y menos remunerados dentro del sistema universitario argentino. Bueno, la Universidad Nacional de Misiones, en ese sentido, ha dado un paso importante, ¿no? Hemos dado un paso importante, sí. En la gestión anterior con tres decanas. Exacto. De hecho, la actual rectora ha sido la primera decana de su facultad del campo de las ingenierías, porque también la ciencia está feminizada, ¿no? Y en muchos aspectos. Yo justamente vengo de profesiones feminizadas, en sociales, hay más mujeres que varones. Claro, más mujeres que varones, sí. Pero bueno, la actual rectora viene de un campo de las ciencias denominadas en algún momento más duras, ¿no? En el campo de las ciencias económicas, también la decana Durkiewicz, que fue la otra candidata. Fue muy particular ese proceso. Y bueno, hoy estamos siendo, sí, parte de esas pioneras. Entonces, podemos decir que todo este fenómeno que estamos viendo, este proceso que se está dando en la actualidad, es parte de la reforma universitaria, pese a que se cumplan 100 años de la reforma. Es parte de la reforma universitaria y hay un montón de cuestiones, no para debatir, y esto, ¿no? ¿Qué es la inclusión hoy? ¿Qué es la accesibilidad? O sea, un montón de cuestiones que fueron aparecidas después en esto de construir el derecho a la educación y que ameritan. Y hay otro tema que sigue siendo un gran capítulo en la discusión y en el diálogo para pensar la reforma en el contexto actual, y que es el tema de la meritocracia. De qué modo nuestro sistema universitario está muy montado en toda su organización y estructura desde un lugar meritocrático. No solo para los estudiantes en sí mismos, beca, sistema de calificaciones, sistema de incentivos a la docencia, a la investigación, evaluación de los docentes y demás, que desde mi punto de vista y compartido con otros actores, discutir la meritocracia es clave para pensar los nuevos escenarios, los nuevos desafíos. Digo la meritocracia como algo que está estructurante del sentido y de las prácticas y de los imaginarios de la universidad pública argentina. Lo hemos empezado a discutir y queda muchísimo para desmontar todavía, para democratizar de modo más amplio y dar lugar a los desafíos de estos tiempos. La última pregunta que es un poco más amplia, si se quiere, que es, ¿hasta dónde la sociedad, o cómo notás vos que la sociedad valora la universidad pública, el valor que tiene la universidad pública en la Argentina? ¿Y si eso está en cuestionamiento en este momento? ¿O cómo es la valoración general de la sociedad, digo, en su conjunto, hacia la universidad en la Argentina? Yo creo que si hay algo que en nuestro país también se instaló, fue el derecho a la educación. Porque si uno mira la historia, y vos sabés mucho más que yo de eso, los 90 lo que hicieron fue un vaciamiento total y absoluto de la educación, de la salud, o sea, de aspectos que habían sido consagrados como derechos, que inclusive estaban en la constitución y demás, y sin embargo, pero no lograron privatizar la universidad ni la educación pública en general, no lograron privatizar el sistema de salud. Entonces, desde ese lugar creo que en la representación colectiva del pueblo argentino, la educación sigue teniendo un lugar preponderante y valorado. No obstante, sigue habiendo en los imaginarios colectivos y en las disputas entre grupos y sectores sociales, en esto que algunos denominan la brecha, desde algunos sectores, una desvalorización de lo público y de la educación pública, que no pasa por casualidad, también pasa por una postura ideológica y por la colonización del pensamiento que no es casual, de actores que todavía no terminan de comprender, algunos porque se paran de ese lugar y otros porque no terminan de comprender el valor y la importancia que tiene en las condiciones de posibilidad, de movilidad social todavía y en la construcción del futuro, la educación pública, sobre todo la universitaria. Chisela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue otra página de la historia, aquí en Misiones Online TV.